Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches donde usted esté, este Luis Alberto Jovel de lujovel.com Viniendo usted en un día que aquí también en Australia está haciendo un gran viento, un viento tremendo Antes de empezar el video fui a comprar y estaba tratando también de echar gasolina a mi auto Y el viento casi me bota, y mucha gente estaba así, así que así está de fuerte Aquí en Wyndham, por eso se llama Wyndham, aquí donde nosotros vivimos es muy fuerte el viento Porque Australia es el continente más plano que existe en el mundo Y desgraciadamente también aquí donde yo vivo es súper plano Hay unas montañas, unos 30 kilómetros se ven, pero son únicas montañas, de ahí no hay nada de montañas Y igual cuando yo viví en el campo, pastoral en el campo, era similar Usted tenía que manejar quizás dos horas, casi las tres, para ver una colina Y lo único que había era una, se llamaba Pyramid Hill, una colina de pirámide Y lo chistoso era que estaba hecha de piedras, o sea, es una cosa tremenda Es una cosa de la naturaleza, es como una pirámide se ve, pero cuando uno ya va adentro Yo me fui para arriba junto con mi esposa, nos fuimos hasta la suma Es toda hecha de piedras, 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 y hay un poco de vegetación Pero es algo bien interesante En Australia, ustedes saben que la tierra es roja, así que es diferente Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es Bendiciones de la hermana Verónica Escobar Lo que vamos a hablar el día de hoy, primeramente va a ser el Padre Nuestro La vez pasada yo les di la introducción y ahora ya entramos ya del todo con respecto al Padre Nuestro Lo que también quisiera hablarles es de la segunda cosa de David Diamond Tengo tiempo de hablar de David Diamond porque yo ya casi no me interesa lo que David Diamond haga o diga Pero lo que sí yo quiero poner énfasis es de que como el saludos, le saludo Ronald Ronald CH, porque no sé cuál es tu apellido Lo que sí que podemos ver como lo que ha pasado con Donald Trump Y qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó con David Diamond y sigue pasando Y la gente aún está queriendo seguirlo él Y ahorita que me acordé de eso, de cómo la gente lo sigue y lo defiende Me acordé de lo que dicen tesalonicenses y ese versículo, ese beso pequeño Esa referencia no la puse en el final de mi estudio, de mis notas De que estaba aquí en la segunda carta de los tesalonicenses Jairo Paul Valde Valenzuela, bienvenido Acerca de los que aquellos que no quieren, cómo se llama Aquí está Bueno, vamos a ver, ahí cuando salga, por ahí ya sé dónde queda De lo que quiero decir, así que, porque es que la gente lo sigue aún Mucha gente dice que no, que el hermano es inocente Que el hermano, el hermano, cómo se llama, Dios lo levantó Pero la gente que dice eso Son simplemente amadores de la mentira Es cierto Es un espíritu que tienen Ellos Y nosotros no vamos a ser engañados Así que vamos a ser firmes, por Dios mismo Ok, aquí está, segundo de tesalonicenses Pero lo vamos a tener que leer todo porque No me acuerdo yo cuál es el versículo Si alguien está viendo, los que están viendo Si alguien puede buscar donde dice que Dios le manda un espíritu Para que crean a la mentira Eh, aquí está, por eso Por eso, ah, aquí está, aquí está Dos, tres segundos de tesalonicenses Dos, once De engaño Y lo que pasa es que en la nueva versión internacional Dicen las cosas diferentes Por eso es que a veces me confundo Pero en fin, bueno, vamos a empezar entonces El Padre Nuestro No sé si ustedes pueden Si saben la oración del Padre Nuestro No sé si ustedes hacen habitual Orar la oración del Padre Nuestro Espero que sí Es una oración vital para el cristiano Y yo creo que como se llama Que tenemos que nosotros Como cristianos Aprenderla Eh, primeramente Vámonos entonces A, vamos a seguir más que todo Mateo 6 Del 5 al 15 Porque recordemos que está La, la, la No sé si se oye el ruido del viento Alguien me podría decir Eh, si se oye bien fuerte Está fuertísimo el viento aquí en Australia Eh, también les quería decir A, de todos aquellos hermanos Que compré un nuevo, un nuevo Morem El nuevo Morem me deja grabar Eh, como están viendo ahorita Ya, ya no tengo que gastar el, 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 el saldo Del, del teléfono Estaba gastando mucho el teléfono El saldo, así que Eh, el 60 dólares cada quincena Y eso es demasiado Yo, yo pago 60 dólares Pues prepago Y pagaba 60 dólares por mes Y de repente empecé a pagar con quincena Ya me está, que también en el dinero Pero lo que hice es que mandé a traer Eh, un, un nuevo Modem Que, que tiene dos bandas Una banda para estar cerca Y otra banda para estar lejos Y está trabajando excelente Por lo visto Lo he estado usando El miércoles antepasado Lo puse para la clase De este mismo Padre Nuestro En inglés Y la gente dice Sé que se ve bien Y cuando yo veo el video También se ve bien Eh, así que Si usted ve en Mateo Capítulo Capítulo 6 O 6 del versículo 5 Y también Está en Lucas 11 1 al 13 Eso vamos a hacer referencias Una y otra vez de eso Eh Mateo 6 Dice Eh, bueno Los Evangelios Eh Vamos a empezar con Padre Nuestro Que estás Padre Nuestro Que es Eh, nuestro Cuando decimos Padre Nuestro No estamos hablando Solo mi Padre Sino que estamos hablando En conjunto En comunidad Eh Nosotros entonces Cuando nos Cuando oramos Y bueno Yo sé que nosotros Usualmente oramos Solos Usamos cuando oramos Antes de dormirnos Cuando oramos Antes de levantarnos Pero cuando oramos En la iglesia No solamente que cada quien Traiga su petición Y diga Mira Señor Yo necesito esto Sino que necesitamos Es nuestro Padre No es solamente El Padre de X persona O de X Como dije anteriormente Está haciendo un gran viento Entonces Está molestando mucho La Eh También el suplimiento De 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 la De la luz Pero sigamos entonces No es Padre Nuestro Es Nuestro Padre No es el Padre solamente De De aquel que le Que le gusta Que es mi Padre Yo soy el hijo preferido de Dios No No existe eso dentro del cristianismo Es Padre Nuestro Así que Eso es lo que está pasando Cuando usted Se junta con sus amigos Hermanos En Cristo No es siempre No es siempre No es mejor Estar como dice Mateo 11 19 Miren lo que dice Mateo 11 19 Mateo 11 19 Dice lo siguiente Vino el hijo del hombre Que comió Y dicen Ah no 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 Dice bueno Es un glotón y borracho amigo De recaudadores E impuestos Y de pecadores Pero la sobería Queda demostrada por sus hechos ¿Con quién oramos? ¿Con quién oramos? Nosotros muchas veces Solamente queremos orar Con personas Que tienen la misma categoría Quizás económica Que nosotros Quizás Solo queremos orar también Con las personas Que piensan Hablando dentro del cristianismo No hablando Económicamente Con respecto a los Con respecto a los Musulmanes O los budistas O los hinduistas Que aquí hay bastantes Por mi área Tenemos que orar Con otros cristianos Que quizás No creen Que el arrebatamiento Es antes O después de la tribulación Que creen Que existe El libre albedrío O no existe El libre albedrío Es el padre De todos nosotros Y eso es confrontante El hecho de que Hay gente que cree Que la salvación Se pierde O no se pierde Pero los dos Le llaman Y siguen al mismo padre Porque los dos Son nacidos Del mismo espíritu Y eso es Es confrontante Por eso es que yo Es cierto Yo tengo muchas cosas Calvinistas Pero no me considero Calvinista Porque ya tengo cosas Herminianas Pero no me considero Herminiano Porque yo veo Que hay dos cosas Frank Guzmán Luis Hola Que ojalá Que no se vuelva A cortar el video Yo veo Yo veo Que hay cosas Rescatables En los dos No trato O no pienso O no creo De que De que uno Esté totalmente Equivocado O que el otro Esté totalmente Equivocado Pero tenemos Un solo padre Eso es lo importante Tenemos un padre Y cuando tenemos Un padre Nosotros sabemos Que nosotros Que somos padres Yo tengo cuatro hijos Hijos de adultos A pequeños La mayor Tiene 21 años Y la más pequeña Y la menor Tiene 17 Y entre medio De ellos Hay uno 18 Y uno de 12 Sabemos que Ellos piensan Diferente Pero están Los engendré A los cuatro Los he criado A los cuatro Pero piensan Diferente Los cuatro Me perciben Diferente Ah es que Eso ya Eso ya Es como se llama Una mala Analogía Si es mala Analogía Pero le estoy Queriendo Dar a entender Eso De que Que son hijos Iguales Míos Yo los engendré Yo los Yo los Yo los Crí a mis hijos Si se interrumpió Se interrumpió Vi que se interrumpió Quizás me voy a tener Que mover Aquí tengo las luces Y todo Y eso es lo bueno Yo crí a mis hijos Yo los He criado Pero cada quien Ha salido diferente Entonces Yo creo que Eso es lo que podemos ver Nosotros En nuestras diferencias Doctrinales Mucha gente No quiere Ni tener Nada que ver Con un Con una persona De que De que creen En el libro Albedrío Por ejemplo O una persona De que no canta Los salmos O que cante Los salmos Y la persona Que canta los salmos Y no canta otra cosa No quiere nada que ver Con otra persona Pero cuando oramos Todos decimos Nuestro padre Nuestro Creemos en el mismo Dios Creemos en la trinidad Creemos en cosas Bien esenciales Pero aún Hay veces Queremos hacer Esas diferencias Queremos hacer Esas Separaciones Así que Cuando decimos Nuestro padre Nuestro Padre Nuestro Nosotros somos Amigos de Jesús No solamente Somos los que Salud de mano Tenemos Que nos dio Un mismo Señor Y un Espíritu Que nos guía la verdad Amén Es algo Que tenemos Nosotros Los cristianos Tenemos Un mismo padre Y hay veces Que cuando Y hay veces Que no Hacemos Que no Una de las cosas Que le digo a mis hijos Tienen que aprender A hacer ciertas cosas Porque si no las hacen Eso repercute en mí Para decirte Por ejemplo Voy a dar un ejemplo Mi hija de 21 años La primera vez que ella fue a trabajar Yo le decía Yo cuando estaba en mi casa Yo creo que aquellos Que han sido padres Saben de esto Tenéis que aprender A barrer bien Porque el día que vayas Si quieres un trabajo Te van a poner a barrer Cualquier trabajo Yo no sé Pero siempre Tienes que limpiar algo Por muy oficinista que sea Y ella se acuerda De que ella vio A una persona Mano Chalo Que le me diga Ella vio a una persona De que De que ellos De que La manager La gerente Le decía A esta muchacha ¿Por qué no puedes No puedes Barrer Acaso tus padres No te enseñaron Y mi hija Se acordó de eso De que yo le había dicho eso De que De que Los padres Como los hijos Se comportan Eso repercuta A que uno No le ha enseñado Quizás Y es lo mismo El padre Como nosotros Podemos decir Mi padre es Dios Y lo cantamos Y el hermano Chalo Se acuerda Cuando lo cantamos Ahí en la de Manuel Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Yo le exaltaré Pero al día siguiente Cuando uno va a trabajar Lo que trata es de Robarle cosas Ahí al trabajo O robarle tiempo A la gente Y etcétera Etcétera Entonces O tratando mal A los ¿Cómo se llama? A los trabajadores O diciendo malas palabras O siendo uno Del montón Del mundo No Nosotros Tenemos que Reflejar El carácter De nuestro padre Igualmente En los pleitos Deutrinales Tenemos que reflejar El carácter De nuestro padre Tenemos que Y eso Falta De la De Muchas veces Yo veo esto Falta de madurez Tanto espiritual Como también en la vida Muchos de los jóvenes Calvinistas Son jóvenes Son impétuos Quieren enseñarnos Todo a nosotros Y desgraciadamente Ellos Se equivocan En muchas cosas Quizás Tienen mucha Doutrina Aquí Pero Eso no les ha Cambiado el corazón O no les ha cambiado También su forma De expresarse Dice Jesús Dice En Juan 15 3 16 Dice Ustedes ya están Limpios por la palabra Que les he comunicado Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama Puede dar fruto Por sí misma Sino que todo Que tiene que permanecer En la vida Así tampoco Ustedes pueden dar Su fruto Si no permanece en mí Yo soy la vida Y ustedes son las ramas El que permanece en mí Yo Yo Y como yo en él Dará mucho fruto Separado de mí No pueden ustedes Hacer nada El que no permanece En mí Es desechado Y se seca Como las ramas Que se recogen Se arrojan al fuego Y se queman Si permanecen en mí Y mis palabras Ponecen en ustedes Pidan lo que quieran Y se les concederá Y Padre glorificado Cuando ustedes dan Mucho fruto Y muestran así Que son mis discípulos Ah sí hermano Chalo ¿Se acuerdan ustedes De los coros Con Enrique Nos acordamos también Como tocamos en la iglesia Tenemos que dar frutos Si nosotros Tenemos como a Dios Como Padre Entonces tenemos que dar frutos Así como el Padre Me ha amado a mí También yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Si obedecen mis mandamientos Y permanecerán Si obedecen mis mandamientos Permanecerán en mi amor Así como yo Obedecido en el mandamiento De mi Padre Y permanezco en su amor Es bien tremendo Porque Hablando acerca De nuestro Padre Aquí Jesús está hablando Jesús dice El que no El que el Padre Lo trae No viene a mí Y se enfatiza mucho De que uno No tiene que hacer nada Sino que Dios Es el que hace todo aquí Pero todo por uno Pero aquí está diciendo Jesús Que nosotros Tenemos que permanecer Es cosa de nosotros De permanecer De ser obedientes Nuestro Ahí está Se fue un poco la luz De ser obediente Es de ser Fiel Nosotros Nuestra voluntad Ponerla Hacernos A la voluntad De nuestro Padre Y esto lo vamos a ver después Si obedecen a mis mandamientos Bueno Les he dicho esto Para que tengan mi alegría Y así Su alegría sea completa Y este es mi mandamiento Que se amen los unos A los otros Como yo los he amado Dice Samuel Isaac dice La línea de permanencia En Cristo Determina nuestra forma De comportarnos Y la manera De como honramos A nuestro Padre Y lo que acabo de leer Ya tiene un mandamiento Que se amen Y los mandamientos Son para hacerlos Los mandamientos Hacés tú vivirás O sea Es una Es una Es una actitud O es una acción De Libra albedrío de uno Dios hace Y eso se llama Sinergismo Y eso existe mucho En la Biblia Y mucha gente Lo ha Hay textos Que parecen monergistas Y hay textos Que parecen sinergistas Entonces ¿Cómo? ¿Cómo no podemos? Y Jesús mismo está hablando No No podemos hacer nada Sino por el Espíritu Santo De Pablo Y Jesús a veces dice No, ustedes tienen que hacer tal cosa Entonces tenemos que ver eso Eso es una cosa más doctrinal Pero estas diferencias Dice Este mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande Que el darle la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Y yo Y yo no los llamo siervos Porque el siervo No está al tanto De lo que hace su amo Los he llamado amigos Porque todo lo que hace mi padre Le oí decir Se lo he dado a conocer a ustedes No me escogieron ustedes a mí Aquí viene Ya regresamos de vuelta Yo creo que lo que está molestando mucho Es el viento Dice No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné Para que vayan Y den fruto Un fruto que perdure así El padre les dará Todo lo que pidan En mi nombre Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Aquí vemos una Aquí vemos que hay algo Hay una mixtura Sinergismo De que Dios Jesús lo escogió No nosotros lo escogimos Y él fue el que nos comisiona Es un sinergismo Y ahí Gapacheco acaba de entrar Yo creo que él puede hablar más de eso Del sinergismo Que eso es una cosa Que está bien presente En los wesleyanos Y también está apareciendo En la iglesia primitiva Eso es lo tremendo De que el calvinismo Nunca le dice eso Y En la iglesia primitiva Hablando de los padres Para apostólicos Y después Y después Como se llama Habla de Jesús regresa de nuevo A decir que Él es el que escoge Y él es el que comisiona O sea que es un monergismo De nuevo Entonces Eso es lo que Estamos viendo De que Eso es mi Conclusión Ellos Jesús y los apóstoles Porque Pablo es igual No se hace problema Hablar así De lo que hace el padre Lo que él ha hecho Y porque yo me voy a hacer Problemas con mis hermanos Eso toma un poco De disciplina también No lo niego Pero veamos Que al llamarle Dios al padre No es algo No es algo Que nosotros Escogemos Sino es algo Que Dios nos invita Dice en Mateo 22 14 Porque muchos Son los invitados Pero pocos Los escogidos O sea que hay una invitación Para el evangelio Maicon Ramírez Saludos Hay una invitación De muchos Pero pocos Son los escogidos Porque no todos Son escogidos Una vez más Entonces ¿Para qué Dios Está llamando a tanta gente Si el evangelio No es para todos? Entonces ¿Para qué está invitando A tanta gente? Una invitación falsa Pero recordemos Que está hablando La parábola de las bodas O sea que Hay tantas cosas Que nosotros tenemos Que Dios Es el que toma La iniciativa Es lo que Nosotros también Cuando decimos Nuestro Padre Padre nuestro Es una Relación Personal Con Dios Pero no es Una relación Privada Con Dios Una vez más Cuando Dios dice Cuando el Señor dice Padre nuestro Es una relación Personal Con Dios Pero no es una relación Privada No solamente yo Y ahí es donde Entra mucha gente De que dice Yo tengo esta revelación Yo tengo este Este modo Pensar No Es nuestro Padre Ah Gustavo De mi primera vez Que me ves en vivo Bueno Ahora Bueno En vivo Yo me he visto Creo que me he visto Algunos videos que he hecho Y me he visto Este día está muy feo Porque está haciendo El gran viento Yo creo que Aún mi familia Está teniendo problemas Conectados a la internet Pero lo que le está diciendo Esto De que De que Dios No quiere Una Relación Privada Con nosotros Quiere una relación Personal Privada Que lo quiere decir De que nosotros No tenemos nada Que ver con otras personas Dios es el que me revela a mí Y yo Y Dios estamos bien Y todo lo que le va Si piensan diferente Pues problema de ellos Es Dios y yo Y no La Biblia lo que nos enseña Es De que Dios Es nuestro padre Tanto es el padre Mío Como es el padre De mi hermano De la otra iglesia Que es pentecostal Que será Que será Primiteriana Que será Bautista Como yo Que será Que más Metodista Que aquí casi no hay Será como se llama Anglicano Etcétera Todos aquellos Que Claro Que mantienen Una doctrina Sana Una doctrina Bíblica Son mis hermanos Son mis hermanos Y el problema es este De que cuando La Santa Cena El luterano Eso es lo que estoy pensando Cuando luteranos Le niegan a las personas La Santa Cena O otras iglesias También le llenan A la persona La Santa Cena Por lo que Nosotros Creemos Con respecto a la Santa Cena El ejemplo De que un luterano No me diera mi Santa Cena Luterano profesional No me diera Porque Yo no creo En la presencia real O la unión sacramental Que el pan Y el vino Son de verdad La sangre Y la carne Del Señor Jesús Yo no creo eso Que creo que Es más bien Un memorial Pero Ellos no me dieran A mi Santa Cena Pero si estamos En la mesa No de los luteranos No de los bautistas No de los primiterianos Sino en la mesa Del Señor Entonces Esa mesa Tiene que estar abierta Porque tenemos El mismo Padre Y aquí Donde está el problema Una vez más La nueva perspectiva De Pablo Quiebra todo eso Y por eso Que los luteranos Los luteranos En lo general Se han puesto esto Porque entonces Abriríamos La mesa A todo aquel Que confiesa Al Señor Jesús Como su Señor Y por lo tanto Reconoce que el Padre Es el Padre De todos ellos Entonces Como yo voy Como padre Digamos Mi hijo Piensa una cosa Y yo no lo voy a aceptar A mi mesa Solo porque Piensa diferente Solo porque Tiene un Un concepto diferente Algo que yo he dicho No Yo siempre lo tengo En mi mesa Así que Es muy Muy difícil Lo que están haciendo Estos hermanos Al hablar acerca De la De De quién Es nuestro Padre Y las Y las repercusiones Es un desafío Decir que el Señor Es nuestro Padre Porque Es Nos 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 reta A Quitarnos Mucho de las Nos reta A quitarnos Mucho De esas cosas Que nosotros Tenemos en contra De otra gente Todo el Padre Nuestro es un reto Para nosotros Pero primero Jesús es Padre En primero En relación Con Padre es primero En relación Con Jesús Se acuerdan De lo que decimos En el creado apostólico Crea un Dios Padre Todopoderoso Creador de los Cielos de la tierra Eso es el reto Que nosotros Tenemos Con Con respecto A que Si nosotros Vamos a Reconocer Que el Señor Jesús Su Padre Es Es Quien Quien El Padre de nosotros También Pero me Me gusta Lo que Lo que Dice En Galatas 4 6 7 Galatas 4 6 7 Dice lo siguiente Galatas 4 6 7 Tengo que Llegar Esta Biblia En español Casi nunca La ocupo 4 6 7 Dice así Ustedes Ya son hijos De Dios Ya son Ya son hijos Ustedes ya son hijos Dios ha enviado A nuestros corazones El espíritu de su hijo Que clama Abba Padre Así que ya no eres Esclavo Sino hijo Y como eres hijo Dios te ha hecho También heredero Si La Santa Cena Es algo bien delicado Para el testimonio Del Señor Jesús Es cierto O sea que nosotros Somos hijos Porque Dios Ha mandado Su espíritu Que clama Abba Padre Y también Lo mismo Dice en Romanos 8 Si ustedes se recuerdan Que nosotros Tenemos Un espíritu El espíritu Nos da Nos confina A nuestro espíritu Que nosotros Somos hijos De Dios Así que Nuestro Padre Es Dios Como le dije En el hermano Chalo Al principio Y yo le exalto Lo cantamos Con mucha alegría Pero algo Que me llama la atención Es que en Mateo 23 9 dice En la Biblia Dice que no le digamos Padre a nadie Que en la tierra Y este versículo Muchas veces Se ha malinterpretado Claro Siempre le están tirando A los testigos A los católicos Más dicho Dice 23 9 Y no llamen Padre a nadie En la tierra Porque ustedes Tienen un solo Padre Y él está en el cielo No permitan Que se le llame Maestro Porque ustedes Tienen un solo Maestro El Cristo El más importante De ustedes Será siervo De los demás Porque el que En sí mismo Se en el tasa Será humillado Y el que se humilla Será en el tecido Recordemos que aquí Está hablando El Señor Jesús En un contexto En contra de los fariseos Que los fariseos Cuando Cuando alguien Arraba De 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 rabia Alguien A algún personaje Le decía Padre Este es mi padre Igual como lo que ahora Está pasando En muchos En el pentecostalismo Más que todo Le dicen Padre Al pastor Y esto Y esto Es totalmente Contrario A lo que nosotros Evangélicos Hemos creído Y practicado Nosotros Siempre hemos dicho De que nuestro Padre Es Dios Y no tenemos Más Padre Y bueno Y algún Como se llama Y nuestro Padre Eternal Pero mucha gente Está ahora Diciéndole Padre A su pastor Que para mí Es un error Estamos viviendo Igual como Los católicos Pero lo que Jesús está diciendo Ahí es de que No le llamamos Padre A aquella persona Que nos esté Enseñando En la escritura Y tampoco Le llamamos Maestro A aquella persona Porque Jesús Le estaba enseñando A sus Cómo te confirma El espíritu A tu espíritu Bueno Lucho Déjame terminar Este pensamiento ¿Por qué? Porque El último maestro Que tenemos Es Cristo Ahora mucha gente Dice No es un maestro Pero es uno De los cinco ministerios Y Pablo dice Que Si no me recuerdo Que él es maestro Él dice Que él es padre Espiritual A esta gente Porque Él los engendró En sus Bueno Y a Onésimo También dice Que él los engendró En sus cadenas En sus prisiones Pero no En el sentido De que Va a dominar Su vida Totalmente Vámonos A Romanos 8 Entonces La pregunta Que me ha hecho aquí Lucho ¿Cómo te confirmará ¿Cómo confirmarás El espíritu A tu espíritu? Yo no sé La Biblia Simplemente Dice eso En 8 Capítulo 8 Dice 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 8 15 Y ustedes No recibieron Un espíritu Romanos 8 Versículo 15 Y ustedes No recibieron Un espíritu Que de nuevo Los esclavice Al mundo Al miedo Sino El espíritu Que los adopta Como hijos Y les permite Aclamar Abba Padre El mismo espíritu Les asegura A nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Eso es lo único Que dice la Biblia Eso es lo único Que dice la Biblia No dice nada más Así que Cómate Confrir El espíritu A tu espíritu La Biblia dice Y el espíritu Mismo le asegura A nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Y ya lo leímos En dos partes En Gálatas Y en romanos Y eso es lo único Que sabemos Que tenemos Que yo creo Que es por fe Yo no sé Cómo lo va a ser Aún Pablo dijo Ciervo inútil Sol Exacto Somos siervos inútiles O sea que Pablo Dijo muchas cosas Y Pero Vamos a ver Que superapóstol De ahora Superapóstol Falso Superapóstol Moderno Dice que es Siervo inútil Hello Long time no see But I'm speaking In Spanish today On Wednesday night 7.30 here On Facebook I will be speaking In English I will be giving But yeah It will be I don't know What time it will be In Korea But 7.30 here in Melbourne I will be speaking English Going on the third part Of this series On the Lord's Prayer So And I'm talking About baptism Remember we had A lot of conversation About baptism Remember you and me I as an unbeliever Of children baptism And you as a believer Of children baptism Ok I will continue Así que Dios da al Espíritu Entonces Padre Es Padre del Señor Jesús Es Padre nuestro también Y como sabemos que es nuestro Padre Porque el Espíritu nos confirma ¿Cómo nos confirma? Yo no sé Simplemente nos confirma Ahí entra por experiencia sobrenatural Exacto Y eso es lo que pasa De que Yo creo que esta nueva reforma Y muchos hermanos ahora No la mente de la nueva reforma Quieren quitar ese elemento Supernatural Y claro Y al hacer la división Entre 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 Dones Extraordinarios Y no extraordinarios Lo extraordinario De los dones De los 27 dones No los 12 dones Como dicen los peteros ¿Tale? Los 27 dones Lo extraordinario es De que Todos tienen Su Es que estoy pensando en inglés Su source Su De donde yo De donde los vienen Source ¿Qué me puede decir source? ¿Qué me lo traduce? Que Que su origen Su origen Es Del Espíritu de Dios Eso es lo extraordinario De los dones Me acuerdo que Watchman Neo Que muchos le tiran Watchman Neo Y que caen mal Dice De que Hay gente que tiene Que en su carne Tienen Mansedumbre Los frutos del Espíritu También En su carne Tienen discernimiento Fuente Dice Claro Fue la fuente El source Fuente Y ahí es donde Cómo se llama Ellos Tenemos que tener cuidado De que no estamos En la carne Haciendo las cosas Porque mucha gente Dice Que espiritual En el hombre espiritual Habla de eso Y me acuerdo Que me lo leería En español Los tres tomos Y ahora está El libro Un libro Por eso Y esas son las cosas Que yo aprendí Porque Watchman Neo No era un buen teólogo Sino que era un buen Filósofo Oriental Cristiano Para mí Eso es lo que Watchman Neo Es Y eso es lo que Tenemos que tener Cuidado Y discernimiento Y eso es lo que Yo creo que Tenemos que tomar En cuenta Y lo que Hemos perdido Hemos perdido Si Lucho Lo sobrenatural No nos gusta Porque no tenemos En Mateo Es catete Y en Efesios 4 Llamamos de un Maestro Es didáscolos En griego Catete Catete Que es De ahí viene La palabra Catecismo Maestro De ahí viene La palabra Catecismo Que es una Enseñanza Vea Acordémonos Que como se llama Que la palabra También Catete Y didáscolos O Didáscolos Son palabras Intercambiables Es como La persona Que dicen Logos Y rema Que tienes Logos de Dios O el rema De Dios Son palabras Intercambiables Cuando Tenemos que tener Mucho cuidado En eso Amén Que bueno Que Dios Usa Nuestros hermanos Pentecostales Nuestros hermanos Pentecostales Bueno Si es que Por eso digo Somos hermanos Somos hermanos Padres Hay un hermano En como se llama En Colombia Ayer en la noche Me está diciendo Que la iglesia Pentecostal Carismática Es la secta Más grande De que hay Si hay muchas Cosas malas Dentro de ahí Pero también Hay En que iglesia No tiene cosas malas Que iglesia No tiene Barbaridades Pero en fin Padre nuestro Que estás En el cielo ¿Dónde está el Señor? No está aquí No está allá En como sea Jerusalén Aunque bonito ir Y como se llama Es bonito ir A la Tierra Santa No está tampoco En Etiopía Donde dicen Muchos que está El Arca del Pacto Que ahí está No está tampoco En Salt Lake City Allá en Utah Tampoco está En Nueva York Ahí con Las imprentas De la Watchtower De la Atalaya No Dios está En el cielo Pero no solamente Solamente Quita a Dios En lo privado Que hemos dicho Que Dios es privado Sino que lo pone En una esfera En una esfera Cósmica Veamos Efesios 6.12 Efesios 6.12 Dice esto Porque nuestra lucha No es contra seres humanos Sino contra poderes Y contra autoridades Contra potestades Que dominan En el mundo De tinieblas Contra fuerzas espirituales Malignas En las regiones celestiales Por lo tanto Pónganse toda la madura de Dios O sea Que donde está La lucha Donde está la lucha El 6.22 dice Donde está La lucha espiritual Nuestra 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 Específicamente No vamos a luchar En contra del espíritu De Como se llama De tal nación Porque eso lo leemos En Daniel Si eso lo leemos En Daniel Pero en el otro testamento Ya la cosa cambia No estamos El espíritu Que está En tal Perclado No Nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra Contra seres humanos Sino contra poderes Contra poteridades Contra potestades Que dominan Este mundo De tinieblas Contra fuerzas espirituales Malignas De las regiones celestiales De las regiones celestiales Ah En el cielo En los cielos Que Watchman Ni No fue teólogo Bueno Ok Estamos hablando De que Padre Está En los cielos Y en los cielos Pasan estas cosas Pasan luchas Pasan Estamos luchando nosotros Y ahí es donde Tenemos que ejercitar Nuestro poder El poder cristiano El poder del espíritu Watchman No fue un teólogo Watchman No estudió teología Estudió teología Y lo echaron Porque copiaba Y él mismo Reconoce eso Él fue a Inglaterra Estudió teología Pero lo vieron Porque él copiaba Y no era convertido Alguien no puede Es como William Lane Craig William Lane Craig Es uno de los más famosos Apologistas del día de hoy Pero él es un buen filósofo Pero no es un buen teólogo Y esto es una crítica Que le han hecho muchos teólogos Él puede argumentar Y todo Pero al llegar al momento De pensar teológicamente No da el corte Muchas veces Igualmente Watchman Y Watchman Él no estudió teología No se preparó No Como les dije No fue hasta echado Del seminario No sé a dónde fue A Oxford Parece Entonces Entonces eso fue lo que pasó Él no es un buen teólogo Porque veo muchas cosas Especulativas Que está también Influenciado Él Por Por lo oriental Que él era Bueno Y la otra Buenas noches Pastor El cielo O en los cielos Padre nuestro Estás en los cielos Dice Mateo 6 Padre nuestro Que estás en el cielo Ahora En Lucas 11 24 Vamos a Lucas 11 24 A ver qué dice Lucas 11 24 puede cambiar Porque esa es la cosa Con las oraciones Dice Lucas 11 Lucas 11 ¿Cómo es la cosa? ¿Está en Lucas o no? ¿Dónde está? No Lucas 11 Cuando oren Padre santificado sea tu nombre Aún en Lucas No dice cielos Padre Y aquí tiene La nueva versión Dice abajo En el 11 2 Dice Padre Variante Padre nuestro Que estás en el cielo Véase Mateo 6 9 O sea que hay variantes El Padre Que estás en los cielos Yo no sé De dónde sacó cielos Quizás puede ser Una variante textual Pero En Lucas Tiene Padre Solamente Santificado sea tu nombre Solo eso es lo que dice Es bien tremendo Miren Se ha calmado un poco La El viento Ojalá que ahorita No lo diga Y de vuelta Y también Ya la conexión No se ha cortado Por bastante tiempo En el cielo En los cielos Padre Que está en los cielos Entonces ¿Alguien puede revisar La Reina Valera? En la Reina Valera Yo no la tengo Yo tengo La nueva versión internacional La ESB Que es bien famosa Que hizo un poco De relajos De relajos De la semana pasada Tengo la NRSB Y la NIV Aquí esta Pero no tengo La reina La Biblia en español No sé dónde están ya Ya no veo Biblia en español Solo la nueva versión internacional Alan Lo acabo de decir Que un buen teólogo Es una persona Que sabe la teología Hasta decir no Pero un buen filósofo Es una persona Que sabe más filosofía Que teología Que sabe argumentar Pero no necesariamente Sabe El trasfondo teológico Las repercusiones Que es lo que le dicen En este lugar O en otro lugar Y eso es lo que pasa Que por eso Es que yo prefiero La teología bíblica Sobre la teología sistemática La teología sistemática Hace que el apuro duro Encaje toda una doctrina En una sola cosa Pero la teología bíblica La teología bíblica Ve esa doctrina A través de la revelación bíblica Reina Valera Alguien puede dar la Reina Valera Acerca de Mateo 6-6-9 Y Lucas 11-2 ¿Quién la puede dar? Por ejemplo Que estás en los cielos La Reina Valera Dice en los cielos En los cielos Así que la Reina Valera Está siguiendo Estará siguiendo Seguramente ¿Cómo se llama? El texto Receptos En cambio ¿Cómo dice la Reina Valera? La Biblia de las Américas ¿Cómo diría la Biblia de las Américas? Alguien Rogelio me puede exponer Y esto es bueno Eso es bueno Lo que es de estudiar aquí Todos juntos Porque la gente puede estar poniendo La Biblia de las Américas ¿Cómo dice? La Biblia de las Américas Dice en los Padres Nuestros Que estás en el cielo O en los cielos Y voy a levantar Y vamos a ver Que es el texto griego Vamos a ver Espérense Un momento ¿Alguien aquí está? Alguien tiene la Aquí tengo el Nuevo Testamento Un grasa Un grasa De la 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 Fue regalo de mi esposa La 28 Y la 28 Edición Y como estamos en Mateo 28 Mateo 28 Mateo 6 Mateo 6 ¿Qué dice? Vamos a ver ¿Qué dice la variante abajo? Esta es más difícil La yo 6 Mateo 6 ¿Dónde está mi papelito? Voy a las Américas Espérate Tengo que abrirlo Porque vosotros Estás en los cielos Vamos a ver Y esto Y ahorita Esto no es parte Del estudio Si esto Porque esto Ya es crítica textual Ya sería Ya sale Afuera del estudio De que a mí me gusta Hacerlo un poco más De De Inspiración Pero ustedes lo quieren hacer así Bueno de modo 6 En el En la ¿Cómo se llama? En el Nuevo Testamento Dice En los cielos En Toys Uranois Dice En los cielos No dice En el cielo Vamos a ver Eso sale En En el En la didáque Ya en el Segundo siglo Ya está En el Ya se dice Que está En el cielo Padre nuestro Que está en el cielo Cuando habla En el tercer cielo Esa es otra Ya cosa Alan Yo sé que a ustedes Ya les agarra De preguntar Pero Eso sería Ya hablar De la Astronomía Judía Que es lo que ellos Querían En todo eso Que es muy 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 aparte De lo que Jesús Quiere dar a entender Y eso es una cosa Que quisiera Que yo Como se llama Quisiera Que aprendieran También Y yo sé Que usted Ahorita Lo podemos Hacer Pero No es Parte Esto no es Parte El tema De que yo Quiero hablar Yo lo estoy Haciendo Porque ahorita Tengo Templo Y Tiempo Y quizás Nos podemos Dar el lujo De eso Pero No es Parte De una Predica No podemos Responder Todo Porque a veces Que no tiene Nada que ver Cuando habla Tercer cielo Jesús No habla Tercer cielo El que habla Tercer cielo Es una vez En la Biblia O al menos Una vez En el Nuevo Testamento Y es Pablo Y está hablando Acerca de su De que fue Arrebatado Al tercer cielo Y nunca más Se vuelve a repetir Eso en el Nuevo Testamento Jesús No habló De eso Solo fue Pablo Así que No puedo Hablar Acerca Del Tercer cielo Dentro del Contexto de Jesús Porque Jesús No lo mencionó Decirlo Eso sería Implementar Un pensamiento De que De que De que no Está Presente Dentro de lo Que Jesús Está hablando Así que no Podemos Ahora Aquí estamos Hablando En la En el 7 9 Ahora Vamos a ver Esto Jutos Jum Prosukese Jumais Pater Jumon Jogéon Tois Uranois Padre Nuestro El que Está Quien Está En los Cielos Cambio Porque La Nueva Versión Nacional Dice En el Cielo Porque Solo hay Un cielo Para el Concepto De la Nueva Versión Internacional El que El que Tradujo Esto Dice Ustedes De Nuestros Que Estás En el Cielo Santificados A tu Nombre Tois Uranois Y Vamos a ver Lo que Dice Y Me traje Este Librito También Este es El Texto El Comentario Textual Al Nuevo Testamento Vamos a Ver Si Si Menciona Algo Acerca De Esto Que Porque Esta Esta Yo creo Que No Lo voy A mencionar O Verdad Que Si 6 6 4 6 8 No Lo Menciona Y Si No Lo Menciona Es Porque Están Bien Seguros De Que El Texto Que Tiene Estas Dos Biblias Bueno La Nuevo Testamento El Azul Y La Grig Nuevo Testamento Número 5 Con Diccionario Es El Texto Que Está Ahí Así Que Si Padre Néstor Que Estás En Los Cielos Está Bien Porque Es Que Entonces La La ESB Es La Isla Usada Por Albert Moller Y Por MacArthur Y Por Todos Estos Que Les Encanta Esa Cosa Vamos A ver Que Dice La ESB En Inglés Mateo Ah Bueno Esto Se Llama Crítica Textual Estamos Haciendo Un Ejemplo De Crítica Textual Nuestro Padre En El Cielo Our Father In Heaven No Dice Cómo Se Lama Cielos En Inglés Ya Cambió La Cosa Y Están Usando El Mismo Texto Toys Oranois Vamos a ver que lo que dice La nueva Versión La New Revised Standard Version O La NRSB La que Ocupamos En los Seminarios Aquí En Australia Vamos a ver Que Dice Por Eso Es Que Muchas Veces Tenemos Que Tener Cuidado Porque Hay A veces Que Nos Encontramos Cosas También Pray In This Way Our Father In Heaven David Correa Estamos Hablando Que Porque Es Que La Biblia En Española Están Diciendo Padre Nuestro Estás En Los Cielos Mientras En La Ya Leí La NRSB No Se ¿Dónde Está? Ya Leí La NIB La New Revised Standard Version Ya Leí La NRSB Ya Leí La ISB Está En La NIB Y ninguna De Estas Dice Cielos Más Bien Solamente Heaven O El Cielo Vamos A ver Lo que Dice En La NIB En In Inglés En La NIB En In Inglés Dice Si Vamos A ver Padre Nuestro Que Estás Nuestro Padre Nuestro Our Father In Heaven Si Son Las De En Español Que Están Traduciendo En Los Cielos Interesante Punto Como Mis Biblias La Más Literal En NASB Si También Que Alguien Puede Pasar En NASB Que Esa Sería La New American Standard Version Esa Sería La Sería La Lo Que Más Sería En Español Pero Esto Es Una Cosa Para Demostrar De Que Cuál Es La Como Le Diría El Una Crítica Textual Cosa Que No Va Nada Que Ver Con El Estudio Que Quiero Hacer Yo Pero Es Es Una Buena Como Se Llama Es Es Un Buen Ejemplo Ahorita Que Lo Solo Hice Padre 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 Santificados A Tu Nombre Y Veamos De Nuevo Veamos De Nuevo Que Lo Que Dice Al Menos Este El New Testament Y Con Esto Yo Quiero Ya Terminado Esta Cosa Esta Es Una Digresión Total De Lo Que Yo Quería Decir Pero Lo Hago Para Que Ustedes Puedan Ver Como Se Hace Un Estudio De Crítica Textual Juan David Correa Yo Creo Que El Que Está En El Seminario El Sabe Bastante Acerca De Esto Quiero Ver Lucas 11 2 Lucas 11 2 Y También Porque Ahorita Ya Empezaron A Hacer La Comida Así Que Sabe Que Tengo Traducción Viviente Dice Carlos Merino Que Pusiste Para Nuestro Que Estás En El Cielo Aquí Y 11 2 Dice 11 2 Dice No En El 11 2 En El Texto Dice Pater Ayas Teito Tu Honomasu Santificado No No Dice No Dice Padre Nuestro Estás En Los Cielos No Dice En El Texto Ahí Quizás Quiero Ver La Crítica Textual Aquí Que Es Que Está Diciendo 2 Estás Geneto Está En Otros Manuscritos Eso De Padre Estás En Los Cielos No Está En Los Manuscritos Más Antiguos Y Tienen Una A Y Cuando Tienen Una A Es Que Están Bien Seguros De Lo Que Dice El Texto Pater Dice No 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 sale El Cielo Sale Que Que Se Puede Decir Pero No Es Como Se Llamas No Es Algo Que Que Está En Los Manuscritos Más Antiguos Vasilea Su Está En Marción Aquí Pero Bueno Ya Yo Creo Que Ya Eso Su Su Quiero Que Les Ha Gustado Un Poquito De La De Esto Ya Sería Hubiéramos Hecho Una Una Crítica Textual O Hubiéramos Hecho Un Estudio Textual De La Carta Vila Textual Tercera Revisión Mateo 69 Que Dice La Vila Textual Que Estás En Los Cielos Pero No Es Textual Si En Mateo 69 Si Pero No Tanto En Lucas 2 En Lucas 11 2 Que Dice Lucas 11 2 Entonces Samuel Apúrense Apúrense Porque En La Biblia Traducción Vivientes Deberían Orar De La Siguiente Manera Padre Que Siempre Sea Santificado Tu Nombre Alan Rolando De Nueva Una Vez Más Yo No Tengo Una Biblia Así Y Quiero Lo Último Quiero Que Samuel Ponga La Biblia Textual Lucas 11 2 Y Ya No quiero ver Ya No Quiero Hablar Más De Esto Ya No Quiero Hablar Más De Esto Es Suficiente Yo creo Que Es Un Ejemplo Para 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 Que Podamos Ver Cómo Se puede Hacer Un Estudio Sobre La Crítica Gestual Yo Sé Que Quiere Darle Vuelta Todo Pero Yo No Quiero Darle Vuelta Todo Porque No Era Mi Intención Es Una exhortación Pero Como Nunca Hago Estas Bueno Eso Lo mismo Pues Este Es En Mateo La Biblia Textual Dice Les Dijo Cuando Oréis Decir Padres Santificados A tu Nombre Venga Torino O sea Que La Biblia Textual Como Se Llama Acepta De Que En Lucas 11 2 Ya No Se Dice Así Ya No Se Dice Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Sino Que Es Padre Santificados A tu Nombre Que Es Muy Dice Carlos Merino Leguete Leguete Después De Leguete El Códice Obesa Continúa Con Una Interpolación Evidente Que Proviene De Mateo 6 7 Exacto Es Una Interpolación Exactamente Y Es El Código De Besa Ya Muy Después De Lo Que Nosotros Estamos Hablando Acerca De Los Códigos O De Los Manuscritos Más Antiguos Del Nuevo Testamento Como Aleph Y Sináticos Odiados Por Los Del Texto Receptos Que Yo Solo Toco Dios Que Más Le Tengo Confianza Ok Entonces Estamos Bien En Eso Les Ha Ayudado Yo Quisiera Que Pusieran Aquí Les Ayudado Como Poder Hacer Crítica Textual Cómo Usar El Texto No Les Enseñado Cómo Se ve Esta Cosa Cómo Leerla Porque Es Otra Cosa Enseñada También Es Algo Que Uno Tiene Que Aprender A Cómo Leer El Texto Y El Aparato Crítico Aquí En La Biblia Ve Se Lo Voy a Enseñar Va A Sería Al Revés Porque Ustedes Lo Van A Revés No Se Si Este Este Es El Texto Y Aquí Abajo Ya Está Toda La Crítica Textual El Aparato Crítico Se Le Dice Y Ahí Donde Le Dice A Uno Están Los Textos Este Versículo 8 Si No Me equivoco De Versículo 13 El 9 No 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 Lo Comenta Pero En fin Ahí Están Todos Los Manuscritos Y Atrás Y Atrás De Esto Está El Atrás Aquí Está Atrás Miren Cómo Lo Hecho Yo Aquellos Que Quizás Tengan El Texto Eso El Profesor Nos Dijo Quisiéramos Este Y Siempre Lo Hecho Yo Esta Mi Segunda Biblia De Estas Y Aquí Está Esta Cosa Donde Están Los Manuscritos Y Están Las Fechas Están Las Fechas También De Los Mentados De Los Dichos Manuscritos Y Ahí Sigue La Cosa Ya Así Que Esta La Biblia Esta La New Greek New Testament De La UEBS De La United Bible Society O La United Bible ¿Cómo Dice The American Bible Society O United Bible Society Si La United Bible Society Cosa Que Recomiendo La Biblioteca Lo Si Yo También La Recomiendo Pero Yo No La Tengo Porque Mucho Mucho Dinero El Otro Año La Pienso Comprar A menos Que Alguien Me La Done Yo Le Agradecería Mucho Bueno En fin Esto Creo Que Es Suficiente Como Para Crítica Textual Y Ya Nos Acortó La Señal Así Que Sigamos Padre Nuestro Que Está En Los Cielos Pero Una Cosa Que Quiero Decir Simple Pastor Su Cámara Tiene Efecto Reflejo Se Ve Al Revés Ah Que Bueno Que Se Ve Al Revés Hermano Toma Fotos Si Está En Español La Fecha De Los Manuscritos Públicos Ay Ustedes Siempre Piden Cosas Cómper Se Mejor Las Cosas Esto Fue Lo Que Luis Huerta Se Ganó Yo 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 Ya Una Vez Lo Ya Una Vez Lo Como Se Llaman Lo Lo Rifé Creo Que La Mejor Traducción Es Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Bueno Si Por Eso Te Digo En Mateo Dice Eso Los Manuscritos Antiguos Dice Todos Oranois En Los Cielos Pero Es Cosa De Que Aquí Samuel David Correa Yo Creo Que Él Ahorita Está Más Al Tanto De ¿Dónde Estás Quiero Ver ¿Dónde Está? Ya Está Bien Arriba Ernesto Se Se Congeló No Ya No Lo Veo Juan David Correa Yo Creo Que Él Está Como Él Está Estudiando Yo Creo Que Él Estaría Más Con La Mente Más Con Eso Yo Ahorita Estoy En Otra Cosa Estoy Con Los Anabatistas Estoy Estudiando Y Después De Esto Tengo Que Estudiar Acerca Del Punto De 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 La Biblia Y Se Está haciendo Muy Largo Esta cosa Entonces tenemos que Seguir El hecho de que está en el cielo no significa de que él no sabe Lo Que Está Pasando Aquí Mateo 6 26 Dice Fíjense En las Aves Del cielo No Siembra Ni Cosechan Ni Amacenan En Graneros Sin Embargo El Padre Setea Las Alimenta No Valen Ustedes Más Mucho Más Que Ellas Entonces Dios Sabe Esta ¿Qué Haces Retard Viendo Esta Traducción Esta Transmisión ¿Qué Haces Retard Viendo Esta Transmisión Ah Yo no sé A quién Le estás Preguntando Y luego Rajas Duro No sé Lo que Está Diciendo Esto Están Hablando Entre Dios Sabe Lo que Está Pasando Aquí Y Mire Lo que Dice Salmo 94 7 Salmo 94 7 Dice Lo Siguiente Salmo 94 7 Vamos A aceptarlo Salmo Dos Veces Salmo 94 7 Salmo 94 7 Dice Así Y Hasta Dicen El Señor No Ve El Dios De Jacob No Se Da Cuenta Que Mucha Gente Dice Que Dios No Se Fija En Lo Que Uno Hace O Lo Que La Gente Hace Y Otro Está El Otro Pasaje Está En 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 Salmo 139 Y esto Un amigo Esto Lo citó Uno Que está Allí En Nuestro Estudio Los Miércoles Salvadoreño Pero Lo Hacemos En Inglés Los Miércoles Aquí En Australia Hacemos El Estudio Y Dice 139 7 Dice ¿A dónde Podría Alejarme De Espíritu? ¿A dónde Podría Oír De Tu Presencia? Si Subiera Al cielo Ahí Estás Tú Ahí Hice Cielo No Hice Cielos Si Tendiera Mi lecho En El Fondo Del Abismo También Estás Ahí Si Me Levaras Sobre Las Alas Del Alba O Me Estableciera En Los Extremos Del Mar Ahí Tu Mano Me Guiaría Y Me Sostendría Tu Mano Derecha Si Dijera Que Me Oculten Las Tinieblas Que La Luz Se Haga Noche En Torno Mío Ni Las Tinieblas Serían Oscuras Para Ti Y La noche Será Clara Como El día Lo mismo Son Para ti Las tinieblas Que la luz O sea que no hay de donde de donde es como se llama de donde huir de Dios Dios está en el hecho que está en el cielo no quiere decir que nosotros aquí podemos ser los que nos peguen la gana a donde está Jesús Jesús está en el cielo Hebreos 12 2 Hebreos 12 2 dice así vamos a Hebreos 12 2 fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo no en los cielos en el cielo y eso es bien importante y una cosa también que tenemos que ver que nosotros somos panteístas panteísmo es la creencia de las religiones animistas como las orígenes aquí en Australia que creen que todo es Dios todo es Dios Jesús está con el supremo Kaisama Kaisama bueno yo sé Kaisama es del Dragon Ball que hace Juan David Correa ahí está el Señor está a la diestra de Dios y esto es una de las cosas que podemos decirle a los solos Jesús como es que la Biblia dice en Hebreos 12 que Jesús está a la diestra de Dios no que Jesús es Dios Padre pues no hace una diferencia y los panteistas creen que Dios está en todo y no Dios está en un lugar es que Dios es trascendente de su creación pero y esto Juan David ayúdame es trascendiente pero como se llama pero pero es él trasciende pero es emanente a través de su creación pero no es panteista Dios la roca no es Dios el árbol no es Dios la montaña no es Dios sino que es emanente él emane ahí se ve su gloria y se ve su creación y esa es la diferencia Salmos Salmos 33 13 y 14 Salmos 33 13 y 14 me pueden decir que horas son allá en sus países porque aquí en como se llama Australia son las 3 y 20 van a ser y por eso ya me estoy apurando yo estoy consciente de que ustedes están desvelándose y tienen que ir a la iglesia exacto Dios es trascendente pero es inmanente exacto eso es lo que estoy diciendo trascendente que está sobre su creación pero trabaja o se expresa por menos su creación salmo 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 33 3 y 14 dice así el señor observa desde el cielo y ve toda la humanidad él contempla desde su trono y a todos los habitantes de la tierra inmanente exacto por eso me gusta el salmo 114 dice Alan Roland Jehová está en su santo templo Jehová tiene tiene en el cielo su trono sus ojos ven sus párpados examinan los hijos de los hombres ese versículo se me había escapado gracias por decírmelo ese versículo se me había escapado ese salmo por eso les digo hacer como buen bautista es mejor hacer teología en conjunto y no solamente yo solo hablando aunque a veces que tiene que ser así dice también el cielo donde están nuestros personas que se han muerto esta es en hebreos 12 1 y hay bastante gente en el cielo apocalipsis 5 11 el apocalipsis 5 11 lo quiero leer porque lo que acabamos de leer hebreos y ahí hebreos 12 lo quiero leer entonces hebreos 12 1 dice por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos depujémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante o sea que hay mucha gente rodeado de la multitud tan grande de testigos esa multitud son los que han corrido el camino cristiano antes de nosotros donde donde estamos apocalipsis 5 11 luego mire y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y los ancianos el número de ellos eran millares de millares y millones de millones y esto es un corito o sea que vos no crees en soul sleep yo no creo en soul sleep yo no creo en eso yo no creo que tampoco la biblia y jesús enseña eso en la parábola de 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 lázaro vemos que no uno se va a dormir hay un hermano puerto rico que cree eso pero pero creo que las parábolas en el caso de la parábola de lázaro está explicando jesús dentro del concepto judío de su tiempo de que es lo que ha pasado cuando uno moría bueno santificado sea tu nombre donde encontramos esto éxodo 3 13 14 vámonos éxodo 3 13 14 dice dice pero Moisés insistió supongamos que me presento ante los israelitas y les digo el dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes que les respondo y si me pregunten y como se llama yo soy el que soy respondió Dios a Moisés esto es lo que tienes que decir leas a los realitas yo soy me he enviado a ustedes así que ese es el nombre de Dios yo soy el que soy y después nos vamos al capítulo 8 una vez más a los salmos capítulo 8 y ese ese corito se acuerdan ustedes oh Jehová señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra aleluya dice oh señor soberano nuestro que imponente es tu nombre en toda la tierra habla acerca del nombre de Dios y una vez más salmos 150 habla igual acerca del nombre de Dios y el nombre de Dios a cada rato sale de que es un nombre y vamos a ver después por último lo que dice también en los 10 manamientos si ustedes recuerdan dice aleluya alaba al Señor canten al Señor un cántico nuevo alaban su inmunidad canten el cántico nuevo alaban la comunidad de los fieles que saliera Israel por su creador que se reciben los hijos de Sion por su rey calaben su nombre con danzas que le canten salmos al son de la lira y el pandero porque el Señor se complace en su pueblo y yo no sé como aquellos que cantan solo salmos pueden cantar este salmo dice canten su nombre con danza no 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 eso es irreverente ¿cómo que irreverente? la Biblia dice y los que cantan salmos usualmente no cantan también con instrumentos aquí dice el Señor dice con el canta en salmos el son de la lira y al pandero que alegran los fieles que broten con la ganta alabanza de Dios y hay en sus manos una espada de dos filos porque comen y aquí aquí eso no no pero estoy leyendo el salmo 49 150 alabado sea el Señor alabada al Señor de su ministerio alabanle su poderoso bienvenido alábenlo por su proeza alábenlo por su inmensa grandeza alábenlo con sonido de trompeta alábenlo con el arpa de lira alábenlo con panderos y danza alábenlo con cuerdas y flautas alábenlo con siempre los sonores que toda la tierra alaba el Señor alabado sea el Señor el Señor ese nombre ese nombre que sea alabado que sea alabado sobre todo santificado sea tu nombre en Mateo 5 48 se nos llama a ser santos como nuestro Padre es santo Mateo 5 8 dice dichoso el corazón del corazón bueno no 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 5 48 dice por tanto sean perfectos como su Padre celestial es perfecto esto es difícil y santo ser santo como nuestro Padre es santo también dice las otras traducciones y no quiero volver a empezar una crítica textual pero hay que ser santo Mateo 5 48 también somos llamados a nosotros somos una nación santa dice 1 Pedro 2 9 y refiriéndose a Éxodo 19 5 a mi me gusta esto de 1 Pedro 2 9 porque cuando dice la teología de reemplazo bueno no no Pedro ya está hablando de eso dice Pedro 10 2 9 pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable y que está hablando aquí está yéndose a capítulo 19 2 de Éxodo donde dice lo mismo de Israel y aquí Pedro le está diciendo lo mismo a la iglesia cada dos me acuerdo que un pastor hermano el hermano Ricardo siempre decía así cuando hablaba en lengua decía cada dos cada dos cada dos así que no es nada de teología de reemplazo entonces si nos van a culpar de teología de reemplazo entonces culpemos a Pedro de teología de reemplazo y eso que yo creo que también Jesús Juan Pablo no es teología de reemplazo sino que ellos miraban como el cumplimiento de la escritura y acordémonos que no tenemos que tomar al nombre de Dios como que Él está de nuestro lado porque Dios no Él no sigue nuestros caminos pero estos son los versículos para terminar esta parte me gustaría decirles de que cómo se llama de que en Éxodo 27 y ahí estamos los diez mandamientos y siempre hay siempre que estas últimas veces las tres veces que ha hablado el Padre Nuestro con los del grupo las tres veces hablamos siempre de los diez mandamientos yo no sé por qué nos manda eso yo que sea cosa mía 27 dice así no pronuncéis el nombre del Señor tu Dios a la ligera o en vano yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreve a pronunciar mi nombre a la ligera por eso en inglés también cuando dicen Cristo y acordemos que Jesús es Dios entonces su nombre también es sagrado y por eso cuando dicen oh my God o en inglés más que todo o dicen Jesus F Christ a mí me cae mal eso en el trabajo yo una vez le dije una vez le he dicho a mi compañero de trabajo no digas eso porque eso es malo estás diciendo el nombre de Dios y algunos ya la pararon también porque porque si yo no quiero que se condenen yo quiero que sean salvos y estas personas blasfeman contra el nombre de Dios Levítico 19.2 dice lo mismo o algo similar Levítico 19.2 dice así dice y mira miren lo que dice miren lo que leímos en 5.48 de 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 Mateo y miren lo que dice el versículo 19.2 de Levítico que hablará el Señor le ordenó a Moisés del 1 que hablará con toda la asamblea de los israelitas y les dijera sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo te lo hicieron en plazo Jesús le está diciendo lo mismo a la gente y le está diciendo lo mismo a la iglesia claro Jesús le dijo a su audiencia que eran judíos pero lo mismo se aplica a la iglesia dice el 3 respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis ados yo soy el Señor tu Dios bueno yo creo que me equivoqué aquí no se vuelvan a los ídolos inútiles no se vuelvan a los ídolos inútiles ni se hagan dioses de metal fundido yo soy el Señor yo creo que lo que que es lo que estaba hablando yo aquí porque a veces que esto lo como Levítico 19.2 19.2 19.12 disculpe pero me gustó que me equivoqué porque 19.2 se aplica a la iglesia y también el antiguo estamiento se aplicaba al como se llama al pueblo irreal 19.2 dice no juren en mi nombre solo solo por jurar ni profanen el nombre de su Dios yo soy el Señor no podemos profanar el nombre de Dios Deuteronomio 5 que una vez más Deuteronomio es la segunda ley la segunda vez que se da la ley Deuteronomio 5 habla acerca de de lo mismo Deuteronomio 5 del 6 versículo 6 yo soy el Señor tu Dios yo te saqué de Egipto país de donde era esclavo no tengas otro Dios además de mí no hagas ningún ídolo ni nada de cobardes de mejanza de lo que hay arriba en el cielo ni lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en los aguas de abajo en la tierra no te inclines delante de Dios ni los adores yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación por el contrario cuando me amen y cumplen mi mandamiento les muestro mi amor por mis relaciones no pronuncéis el nombre del Señor tu Dios a la ligera yo al Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera es cosa seria mis hermanos santificado sea tu nombre es el tercer mandamiento en el Padre Nuestro vemos que Jesús no pone énfasis en el cuarto mandamiento sino que ya primas a primeras está poniendo énfasis en el tercer mandamiento bien tremendo yo todo esto viéndolo me ha dado mucho que pensar y ya lo que dice Wright porque Wright tiene un librito acerca de del Padre Nuestro dice Abba no es solamente papito sino que apunta a una relación íntima otras religiones también le dicen padres a sus dioses pero cual la diferencia entonces la vocación de Israel y la salvación de Israel la primera vez que Dios se revela como Padre como Padre en la Biblia wow what a privilege Michael Burr is coming up it's coming up getting it here Michael what I'm doing is in my home group I've been doing something on the Lord's Prayer and I've been I'm using two books actually one by Brueggemann and somebody else and one by Wright and right now I'm talking about what Wright says that it was very insightful that the first time that God is called Father in the Bible is in in Exodus 4 22 and 23 but this one but right now I'm speaking in Spanish so I'm just speaking English so you have an idea what I'm saying or maybe you can practice Spanish and you can listen to me but I do the Bible study on Wednesday night 730 so that's when I do it in English because of my kids and some people who come all of us speak Spanish but I want to do it in English so my kids are a disciple so thank you very much for taking your little time because I know you're a busy man taking just seeing what I'm doing so and I don't know if you see this guy this guy I don't know if I should put your picture down there yeah I should put I should put I don't know what picture I should take up a picture and put you there Jesus that Jesús, que Israel tenía una vocación, un llamado de ser la luz de las naciones y ahora nosotros tenemos ese llamado, de ser la sal y la luz a las naciones el mismo llamado, tenemos que Israel y dice Wright que la primera vez que se le dice Padre a Dios en la Biblia es en Éxodos 4, 22 y 23, que yo creo que lo acabamos de leer pero vale la pena leerlo de nuevo Éxodo 4 Éxodo 4, 22 y 23 dice así entonces tú le dirás tú le dirás de mi parte al faraón Israel es mi primogénito yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir, por lo tanto voy a quitarte la vida a tu primogénito si dice que es primogénito, se entiende de que Dios es Padre de Israel también esto se refiere a como se llama, a reinar en 2 Samuel 7, 14 dice así 2 Samuel 7, 14 2 Samuel 7, 14 dice lo siguiente yo seré su padre y él será mi hijo así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre sin embargo dice el 15 no lo negaré mi amor como se lo nega Saúl a quien abandoné para abrirte paso vivir la voluntad de Dios exacto eso es lo que nos enseña Jesús y lo vamos a ver después porque santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo sigue exactamente después de que Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y eso es lo que vamos a leer la próxima vez dice en exilio Dios era siempre el Dios de Israel ese está en Isaías 63 16 parece el 63 que a veces ni mi número me entiendo yo Isaías 63 63 vamos a ver el 10 no dice entonces pero tú eres nuestro padre aunque Abraham no nos conozca ni nos conozca Israel tú señor nuestro padre tu nombre ha sido siempre nuestro redentor lente escatológico con el que evalúas los textos de teología dispensacional o pactal ah lo mío yo yo bueno yo pactal pactal sería porque yo no yo 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 no soy dispensacionalista no soy dispensacionalista lo siento aquellos que me están viendo pero usando el idioma imperial imperial si del imperio pero vos estás allá pues vos estás allá en la allá en Kentucky o los si estás en Kentucky de vuelta bueno y aquí terminamos pues ahí ya terminó esta es mi exposición esto es lo que yo le digo a los hermanos y ya hemos hablado bastante por estas cosas que hemos hecho así que que ojalá que no se aburran tanto porque yo no quiero hacer tan largo las cosas pero bueno ustedes preguntan y yo respondo so que pasa no pues si en Kentucky pues estás en Kentucky allá en Kentucky no estás en Kentucky allá con con en el imperio pero vos canabajos de Canadá mirá el Canadá es el país más el mejor país del mundo ahorita según el The Economist o Forbes según Forbes es el mejor país del mundo viste y finalmente Padre Nuestro que estás en los cielos o en el cielo Grite dice de que apuntando a Romanos 8 Dios quiere si usted lee Romanos 8 Dios quiere la renovación cósmica no solamente nosotros si los amigos republicanos frustrados y eso vamos a hablar ahorita ya vamos a hablar ahorita dame un minuto para terminar vamos a hablar ahorita de eso de Diamond y Trump y el todo el cosmos lleva a como se llama a todo el cosmos en Romanos 8 quiere esto ser renovado por el Padre eso es el cosmos de todo el cielo ok el Padre Nuestro está terminado ya lo acabo de decir como Jesús santificó el Padre el nombre de su Padre haciendo su voluntad por eso es que la próxima mujer Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo dice donde está santificado sea tu nombre venganos tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo y así es como se se glorifica el nombre de Dios haciendo voluntad porque el nombre de Dios es como se llama es blasfemado entre las naciones porque Israel no guardaba el pacto es fácil es ese yo 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 les digo ustedes yo tengo interpretación ok decime la interpretación vamos a ver vamos a ver si pasa si pasa la el examen ven que aquí aquí todos aquí todos tenemos derecho de estar opinando yo no soy Daimon no soy Daimon como hablo ya no puedes apúrate quiero ver quiero ver apúrate yo quiero ya me está dando hombre que en 20 minutos quiero terminar esto si es menos para empezar mientras Juan David Correa está que yo creo pensando su posición estoy escribiendo vaya está bueno quiero comenzar a dar esta última parte de de lo que iba a hablar que hemos aquí hablado bastante pero pero miren les voy a decir una cosa no me molesta hablar tanto si es que estamos todos aprendiendo si todos estamos aprendiendo entonces yo creo que es provechoso es tiempo que yo estoy dando pero yo tengo que estudiar también y tengo que comer pero lo que les quiero decir esto de que de que una hora sería lo ideal pero no es mucho mucho más que una hora yo empecé a las 2 y 10 parece yo sé que se cortó unas cuantas veces pero lo que les quiero decir esto que quiero hablar de Diamond y una cosa que no he dicho por mucho tiempo por mucho tiempo y lo voy a poner aquí en el Twitter a punto de en el Facebook like lo voy a poner a punto de hablar a ver si la gente puede venir David Diamond Diamond en Facebook Live en un minuto vamos a ver si es el minuto a ver si como se llama un minuto ya en un minuto vamos a empezar a hablar de esto porque para mi es bien importante porque mucha gente está siendo engañada está siendo está siendo llevada al error por medio de este hombre antes por sus mentiras por sus lascivas y todo lo que tiene este hombre todos tenemos pecados pero a veces que a este hombre le pasa el lenguaje usado para hablar de la santificación o santidad el cual es kadosh cosa que es el lenguaje sacerdotal el cual significa apartado separado para algo si y eso es todo lo que va está así si bueno estoy diciendo el lenguaje usado en el tributamiento para hablar de santificaciones o santidades el cual es kadosh cosa que es un lenguaje sacerdotal el cual significa apartado separado para algo pero si pero acuérdate que nosotros somos un reino de sacerdotes de reyes sacerdotes cuando Jesús dice santificado sea tu nombre vamos a ver vamos a ver que dice él está separando el nombre de Dios ya es que esta nueva la han puesto nueva como ninguno ah claro pues por eso claro está está puesto en otro lado está puesto como ninguno de que viene de kadosh del latido testamento ajá entonces entonces solo eso está hablando no se puede certificar lo que ya es santo bueno pues si suena bien suena bien lo que ya es santo suena un poco suena normal lo que estás diciendo yo no tengo otra cosa pero la pregunta siempre es siempre como es que Dios como es que uno identifica el nombre de Dios es guardando sus mandamientos ok entonces eso es todo entramos entonces a a don daimon en esta semana hemos visto como que es lo que pasó con dono trump como dijo juan david correa que están todos los republicanos en nubio si pues estamos de acuerdo juan david correa estamos estamos viendo como en en eeuu por lo dicho por david bueno por lo dicho por dono trump de que de que de que el al ver a una mujer hermosa no se aguanta por ir a besarla que el poder a las mujeres de sus partes personales o partes íntimas porque el es una estrella y otras otras cosas que el ha dicho david daimon dijo en su supuesto que yo no le creí ninguna palabra de pedido perdón porque no pedido perdón él simplemente salió y dijo lo que dios que el señor se le había presentado unas cuantas horas atrás y lo había perdonado cosa de que él había criticado hay unos videos ahí en youtube donde él critica la gente que dice que se le presentó dios o el señor y él dice falsos y ahora viene y él también dijo que él había visto al señor y pero él no es falso él sí lo puede ver pero en fin él hubo un diario cristiano donde yo también salí una vez denunciando a MacArthur hubo un diario hay un diario cristiano que donde el video de david daimon empieza a hablar acerca de que de que él de que hay pecados imperdonables y él lo define como el pecado doctrinal el pecado doctrinal para david daimon dice que es un pecado que no se puede perdonar que dios nunca lo va a perdonar y ese pecado él no lo ha cometido por lo tanto él el pecado de que él hizo que dice ahora él que cuando él pidió perdón que se echó pecados que no eran ni de su autoría cosa que que locura quién se va a estar diciendo pecados de que uno no ha hecho pero en fin él está diciendo de que el pecado no perdonable ahora es el pecado doctrinal ese es pecado en sí doctrinal lo que él está haciendo porque él está cambiando lo que jesús ha dicho en su palabra el pecado que no se perdona está en dos en dos textos el primero está bueno cronológicamente vamos a leer los primeros el primero está en marcos 3 del del 22 al 30 dice así y cronológicamente estoy hablando acerca de cómo se escribió la biblia dice luego bueno el 20 luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer con él y sus discípulos con él y sus discípulos cuando se enteraron sus parientes salieron a hacerse cargo de él porque le decían que esta frase los maestros de ley habían llegado de Jerusalén decían está posido por Belseú expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? si un reino está habido contra sí mismo ese reino no puede mantenerse en pie y si una familia está habida contra sí misma esa familia no puede mantenerse en pie igualmente Satanás se levanta contra sí mismo y se divide no puede mantenerse en pie sino que ha llegado su fin ahora bien nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes y a menos que primero lo ate solo entonces podría robar su casa les aseguro que todos los pecados y la afemia se les perdonará a todos por igual todos los pecados y la afemia se van a perdonar excepto a quien la afemia contra el Espíritu Santo este no tendrá perdón jamás es culpable de un pecado eterno entonces Daimon está diciendo de que el pecado eterno es la afemar en contra de la doctrina cosa que él dice que nunca lo ha hecho cosa que estamos viendo de que sí Daimon está haciendo o sea que pero el pecado es redefinir qué es el pecado sin perdón Daimon lo ha redefinido quebrando quebrando estúpidamente tontamente como le quieran decir quebrando también el mandamiento dado por el mismo de que no se puede que Dios no va a perdonar a aquellos que que quiebren la doctrina ahora y en Mateo 12 31 le damos de nuevo dice del 12 31 32 dice está hablando lo mismo leámoslo ahora leámoslo totalmente un día le llevaron un demoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó Mateo 12 del 22 o el 23 toda la gente se quedó asombrada y decía no será este el hijo de David y no David pero al oír los fariseos dijeron este no expulsa a los demonios sino por medio de su bub piense para los demonios Jesús conocía su pensamiento y les dijo todo reino de vidas contra sí mismo quedará yo creo que es el pecado de muerte que está hablando Juan todo reino dividido contra sí mismo quedarás asolado y toda ciudad familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie y y toda familia si Satanás expulsa Satanás está dividido contra sí mismo como puede entonces mantenerse en pie su reino ahora bien si yo expulso a los demonios por medio de Belsegú los señores de ustedes por medio de quien los expulsan sus hijos dicen otras palabras seguidores sus hijos por ello ellos por eso ellos mismos los juzgarán ustedes en cambio si expulso a los demonios por medio del espíritu de Dios eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes y me gusta como dice Lucas si no me equivoco por el dedo de Dios leamos eso porque eso es bien importante que es lo que Jesús está haciendo y es un poquito de teología bíblica una vez más Mateo y esta es la vida en inglés pero tiene bastantes referencias y me encanta esta vida a mi Mateo 12 ya empezó a ser de nuevo de nuevo 12 28 no tiene la referencia aquí quien me puede encontrar esa la referencia donde dice que si por el dedo de Dios lo voy a buscar yo pero es bien porque es bien importante esto el dedo de Dios para que veamos también un poquito de disciplina de intertextual dedo de Dios dedo Lucas 11 hay usted también donde está a donde está eso quien me puede ayudar Lucas no 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 si yo está en el griego pero donde está esa cosa dice los deos es posible que MacArthur haya blasfemado contra el Espíritu Santo el fuego extraño si eso yo lo he hecho antes y lo que pasa es esto de que MacArthur el problema con esto es de que MacArthur no solamente blasfema sino que se mofa Lucas 11 20 y por qué no sale en la en la 11 11 20 Lucas 11 20 dice si vamos por qué no me sale aquí en la en mi cosa esta vamos a ver gracias Rogelio 11 20 dice 11 20 Lucas ah no estoy marco yo sorry Lucas Lucas 11 dice ahora bien si yo expulso a los demonios por medio del los seguidores de ustedes por medio de quien lo expulsen por ello por eso ellos mismos los gran pero si expulso a los demonios con el poder de Dios y aquí está la cosa que no dice la NIV le quita también el hijo de hombre le quita eso pero si expulso a los demonios con el poder de Dios y la NIV tiene abajo literalmente por el dedo por el dedo de Dios eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios y que pasa y que pasa que pasó en las plagas en las plagas que pasó en las plagas vamos a ver vámonos a vámonos a a Éxodo vámonos a Éxodo y les voy a decir cuál es la primera que no de las úlceras dice la plaga de parece que son las 8-19 y quién lo puede poner Rogelio lo puedes poner voz en español en la reina Valera los magos recurrieron 8-9 los 8-18 los magos recurrieron a sus artes secretas trataron también de producir mosquitos pero no pudieron mientras tanto los mosquitos picaban a hombres y animales en todo esto anda la mano de Dios y es el dedo de Dios en la como se llama en la Biblia es el la finger of God que dice en el ateo testamento y esa es la expresión que Jesús usa bien interesante como Jesús eso es lo que dice Richard Hayes acerca de los ecos acerca de los ecos de la escritura de Monterrey Juan Rodríguez mucho gusto también ya estoy terminando de todo esto así que si querés te ves de vuelta todo lo que hemos hablado hemos hecho hemos hecho crítica textual hemos hecho hablado de muchas otras cosas así que que ahora ha sido un día bien el dedo de Dios es este aquí está ahí está ahí entonces el dedo de Dios Lucas 11-20 Lucas 11-20 el dedo de Dios y estoy viendo aquí como dice this is the finger of God Jesús está haciendo referencia al dedo de Dios y si por el dedo de Dios está haciendo referencia a a lo que él está confrontando el imperio del diablo lo está lo está lo está poniendo como que si es el ¿qué dice aquí? gracias Rogelio por eso la nueva versión es buena pero cuando le quita todo esto al texto a mí me deja me deja un poco desconcertado de verdad me deja como diciendo esta cosa siempre es bueno ir a lo otro para que uno entienda Jesús como hace las referencias dice ahora bien dice pero si expulsa los demonios con el poder de Dios dice la NIV en inglés quiero ver en inglés la NIV look 11-20 the finger of God en español la cambiaron verify drought demons by the finger of God T y aquí viene la T y ¿a dónde está la cosa? 11-20 te tira Éxodo 8-19 Mateo 3-2 ah no no sólo eso Éxodo 8-19 ah ya he hecho mucho de MacArthur ahorita MacArthur no quiere hacer nada por eso Under Diamond no quería hacer nada pero por esto es lo que yo quiero hablar así que Lucas habla de eso y Lucas termina el señor diciendo en Lucas 12 es que el señor en Lucas 11 el señor no sigue hablando el señor sigue hablando de otras cosas habla de cuando el espíritu maligno sale de la persona va a lugares áridos buscando bueno y ahí habla pero no pero no pero fue en el capítulo 12 es donde empieza el señor mientras tanto se habían reunido en Lucas atropellaban unas y otras Jesús comenzó a hablar diciendo primero a sus discípulos cuídense de la ladura de los fariseos o sea de la hipocresía no hay nada encuberto que no llegue a revelarse y nada escondido que no llegue a conocerse así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se va a conocer a plena luz y lo que han susurrado a puertas cerradas se proclamará desde las azoteas a ustedes mis amigos les digo que no tomen que no teman a los que matan el cuerpo pero después no pueden hacer más les voy a enseñar más bien a quien deben temer teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno si les aseguro que deben temerles no que a él deben de temerles no se venden cinco gorriones por dos moneditas sin embargo Dios no se olvida ninguno de ellos así mismo sucede con ustedes aún los cabellos están contados no no tengan miedo ustedes valen mucho gorriones les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente también el hijo del hombre reconocerá delante de los sangres de Dios pero el que me desconozca delante de la gente se le desconocerá delante de los sangres de Dios y todo el que pronuncie alguna palabra contra el hijo del hombre será perdonado pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón o sea que ya leímos las tres partes de donde Jesús está hablando lo mismo y aquí yo no lo había incluido esto entonces que aquí se vaya Lucas se va Lucas 12 Lucas 12 Lucas 12 8 del 8 al 10 como que si viene Lucas y pam pon este eso lo pone ahí en medio todo este día empezaron con la crítica textual y estoy con eso en la cabeza todo el que pronuncie alguna palabra contra el hijo del hombre será perdonado pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón o sea que un hereje que habla blasfemado contra el Señor Jesús como los solos Jesús que dicen los unitarios que dicen que está mal que no hay trinidad y todo eso todo eso se puede perdonar pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le va a perdonar ni en esta vida ni en la próxima se acabó y yo creo que el problema es este de que mucha gente empieza a blasfemar contra el Espíritu Santo de decir cosas digamos aquí dice el Señor aún eso eso es bien tremendo porque como vimos en el Padre Nuestro no hay que dar el nombre del Señor en vano Jonathan Cahn dijo que Dios le había revelado que el 27 de septiembre y al principio de octubre el dólar iba a caer y Jonathan Cahn es judío también y por eso por eso que la gente lo sigue oh que él es judío que es judío entonces a mí me gusta como Gary Chogren nos mostró que él que este Jonathan Cahn quitó el video quitó el video de YouTube donde él decía de que venía el colapso del dólar el 27 o el principio de octubre el 27 de septiembre o el principio de octubre lo mismo ha hecho David Diamond yo tengo una entrada ahí en como se llama se acuerda lo que dijo del presidente de Irán cuando cuando hace años que él fue presidente que dijo que él iba a destruir Israel y todo eso y salió mentira que en Venezuela los judíos iban a ser perseguidos tanta falsa tanta falsa cosa que ha dicho ese hombre tanta falsa cosa que ha dicho ese hombre que y es vivo pero nunca dice que Dios le revela claro pero no solamente la la el juicio es para aquellos que dicen de que de que de que Dios le revela también está el juicio para aquellos que andan poniendo chismes o poniendo cosas delante del medio del pueblo Dios dice 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 el torneo 18 dice la nación es cuyo territorio vas a poseer consulta en hechiceros y adivinos pero a ti el señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso el señor tu Dios levantará entre ustedes entre tus hermanos un profeta como yo a él si lo escucharas refiriéndose a Jesús eso fue lo que le pediste al señor tu Dios el día de la asamblea cuando dijiste no quiero no quiero seguir escuchando la voz del señor mi Dios ni volver a contemplar este enorme fuego no sea que muera está hablando el señor poniendo a Israel como una sola persona y me dijo el señor está bien lo que ellos dicen por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú tú pondrás mis palabras en su boca y él le dirá todo lo que yo le mande si alguien no presta oído la palabra del profeta que proclame mi nombre yo mismo le pediré cuenta pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir morirá la misma suerte corre al profeta que hable en nombre de otros dioses te pregunte cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del señor si lo que el profeta proclame en el nombre del señor no se cumple ni se realice será señal de que su mensaje no proviene del señor el profeta ha hablado con presunción no le temas y eso es lo que David Diamond Jonathan Kahn Bolaines también ahí se mete también en todo eso y muchos de estos hablan con pura presunción esto puede pasar esto puede suceder esto Dios detesta la presunción mis hermanos y una cosa que yo aprendí de Calvino y la aprendí y bien aprendida y lo digo en esto voy a especular voy a presumir no podemos decir esto va a pasar esto va a pasar esto va a pasar porque no sabemos el único que conoce es Dios las cosas el único que conoce cuando va a regresar el señor es Dios nadie sabe el día ni la hora sino solamente el padre así que no hay tales de que esta persona sabe lo que va a pasar en el futuro un escatólogo pura mentira y David Diamond es un falso profeta si no se arrepiente él no es judío también y ahorita lo que anda haciendo David Diamond es tratando de 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 zafarse de todo de todas las cosas de que de que dicen que él es un falso profeta y lo está haciendo legalmente está 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 como se llama haciendo lo mismo bueno si la presunción es para vender libros pero cuando la gente lee yo por eso por eso por último lo que voy a decir porque la gente sigue a David Diamond esto es tremendo mis hermanos este hombre se ha condenado se ha condenado porque nunca han regresado para pedir perdón él y toda esta gente que pero concentrémonos en él él nunca ha regresado a decir miren me equivoqué nunca nunca lo ha dicho él no se ha no se ha arrepentido y si se arrepiente él tiene que quedarse callado ya nunca volver a decir nada pero él sigue él sigue y sigue y vemos y vemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es agarrar el nombre de Dios en vano también Shemitah también cuando él dijo de las cuatro lunas no pasó nada Jonathan Kant también el Hegi también fue también todo eso el Hegi después dijo yo no lo sabía pero la gente se olvida de eso la gente se olvida y por qué es que Diamond está diciendo esto de que los pecados doctrinales Dios nos los perdona pero sí los pecados como los que él ha hecho él mismo puso que él sabía las cosas las cosas que él ha puesto y por eso le digo Donald Trump y David Diamond David Diamond leímos que es lo que él hacía con prostitutas y después él se viene y dice Alejandra Mar de que es una prostituta Alejandra Mar es una trabajadora que trabaja con el gobierno de su país no sé si Paraguay o Uruguay ella no es ninguna prostituta Hitchcock Hitchcock o como se escribe yo no entiendo por qué estás diciendo eso Ernesto no es ninguna prostituta es una mujer cierto que es una de una iglesia bien rara es una iglesia que está en los márgenes del cristianismo ortodoxo pero no es ninguna prostituta y viene este hombre y le y cómo cómo se cómo se expresa de las mujeres de que él mismo ha querido tener relaciones sexuales y no lo ha logrado eso voy yo y cómo Trump también se pronuncia con respecto a esto es de es de tener ah Hitchcock es otro que escribió el nombre sobre el fin del mundo para el 2012 eso ya pasó pero vemos cómo estas personas patológicamente tienen algo malo en la cabeza dice cosa de pecado caso de pecado doctrinal hay un hay un hay un caso bien hay un caso bien tremendo acerca de de doctrina en 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 Galatas Galatas 6 Galatas 2 mejor dicho Galatas 2 y no lo voy y es con respecto al apóstol Pedro por lo tanto dice 2.11 recuerden ustedes recuerden ustedes los gentiles de nacimiento ah no 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 esto es en Efesios eso es lo que predica la semana pasada eso es lo que predica la semana pasada que aquí están diciendo dice esto de confesar que si esto influye en el contexto sobre la firma contra el Espíritu Santo Lucas 12.8 os digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres también elijo el hombre no sé Alan porque como te digo como que como que como que Lucas metió incrustó eso estaba estaba escribiendo y después pum lo pone y después sigue sigue con un mismo tema en la Biblia vas a encontrar muchas de esas cosas Romanos del 9 al 11 es un ejemplo Pablo está hablando una cosa después por 3 capítulos que nosotros nos hemos puesto después los capítulos no los pusieron no los pusieron ahí pero por 3 capítulos está hablando una cosa y si lees de Romanos 8 a Romanos 12 no ves ninguna diferencia como que si Pablo no paró de hablar eso lo vas a encontrar en otras cosas así que eso se llama la como se editó la Biblia la redacción redacción crítica de redacción se llama eso porque es más feo y pelón que un jabón de paseo ah el daimon bueno horrible una vez le dije a mi hermana que quería casar con él dice Galatas 2 11 dice pues bien cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable era un comportamiento condenable antes que llegara algunos de parte de Jacobo Pedro solía comer con los gentiles pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse a separarse a los gentiles por temor a los partidos de la jesucumisión entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita y a quien le gusta ser hipócrita a Davidán cuando vi que no actuaba correctamente como corresponde a la integridad del evangelio le dije a Pedro delante de todos si tú que eres judío vives como si no lo fuera porque obligas a los gentiles a practicar el judaísmo bueno y ahí sale hasta el final del capítulo está en esa conversación un pecado doctrinal Pedro estaba pecando doctrinalmente que era de condenar era para condenarse pero vemos que Pedro después hasta recomienda a Pablo los escritos de Pablo ya bajamos a ver Alan lo que vamos a hacer hermano hermano Chalo regresó que bueno aquí sigo aún porque estos estos aquí se pudieron hablar y nosotros nos pudimos hablar aquí bien interesante lo que hemos hablado así que hay un caso doctrinal dentro de la biblia acerca de quienes de Pedro del apóstol Pedro que Dios lo perdonó no sabemos cuando Pedro se arrepintió pero Dios lo perdonó pero esta John Paul la entró al fin ahora como se se tratan los pecados éticos saludos John Paul 1 Corintios capítulo vamos a primeros los pecados éticos en 1 Corintios 5 1 13 y todos ustedes recuerden que es lo que voy a hablar 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 13 estamos hablando de aquel que se metió con la marastra eso es un pecado sexual ético que Daimon dice que son perdonados es ya es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmordidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre y de esto se sienten orgullosos no deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que tal hizo tal cosa bueno ya habla acerca de eso y en el 11 dice dice bueno por carta en el 9 por carta yo les he dicho que no se relacionen con personas inmorales por supuesto no me refiere a la gente inmoral de este mundo ni a los avaros estafadores o a los idólatras de tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo pero en esta carta pero en esta carta quiero aclararles o sea que ya Pablo les había escrito antes bien tremendo aquí es donde vemos que Pablo les había escrito antes a esta gente por carta ya les había dicho o sea que anteriormente les había escrito este primer corintio de nosotros viene siendo como segunda corintio para ellos pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro idólatra calumniador borracho o estafador a quien le suena esto ustedes mis hermanos una vez más hermanos hermanos sea inmoral o avaro idólatra calumniador ha calumniado un puñegente y no pide perdón borracho pero le gusta o estafador vende cosas vende libros que son basura con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer o acaso me toca a mí juzgar a los de afuera no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro Dios juzgará a los de afuera expulsen al malmado entre ustedes o sea al que está haciendo algo sexualmente malo expúlsenlo o sexualmente o sea borracho estafador idólatra no está hablando de lo doctrinal pero vamos a ver que Pablo también lidia con un problema doctrinal después en las cartas pasturales en primera de Timoteo en primera de Timoteo 1 18 al 20 dice así Timoteo hijo mío te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti deseo que apoyando apoyando apoyado de ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia por no hacerle caso a su conciencia algunos han una fregada buena fe entre ellos está Jimeneo y Alejandro a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no morafemar exacto es estafadora entonces dice aquí Ernesto Albert Diamond vende libros y me suena hipócrita y lleva de impuestos entonces ¿qué es lo que pasa? abajo de Lutero y Schweitzer deberías poner el cuadro del gato que te mandó Dominique ah sí es cierto ahí está ahí está lo tengo en un cuarto el gato que mandó Dominique a Michael Berry le acabo de decir que si le quiere que lo ponga ahí también yo bueno entonces ¿qué pasó? ¿cómo lidé a Pablo con un pecado sexual? ¿qué es lo que hace él? y esto es lo que tienen los uteritas esto es lo que tienen los baptistas los menonitas son bien duros en esto que si alguien está en estafador fornicario adulto y toda la cosa ¿qué es lo que hacen? lo expulsan claro vemos en 2 Corintios de que esta persona se arrepintió y regresó pero ¿qué es lo que hace Pablo también con aquellos que como en el caso de Emineo y Alejandro que es algo doctrinal ¿qué es lo que hacen? los expulsa también para que aprendan a no alafimar para que se reconcilien para que se restauren o sea que la expulsión no solamente es porque ya nos están no te queremos sino para volver a ser restaurados pero Diamond dice que él ha hecho una nueva doctrina para poder él justificar su pecado y decir no, no, no el señor perdona solamente los pecados él perdona los pecados de inmoralidad como lo que él ha hecho y lo que sigue haciendo pero los doctrinales no así que Cachluna y todas estas personas como ellos no les han conocido ningún pecado inmoral Maldonado y toda esta gente ellos están condenados ¿por qué? porque ellos sí han hecho pecado doctrinal y hemos visto que el pecado doctrinal y el pecado también inmoral Dios los perdona si uno se arrepiente esas son palabras del señor Jesús de que solo hay una o solo hay un pecado que no es perdonado y es la profecia contra el Espíritu Santo esas son palabras del señor Jesús y para venir Daimon el primero que oigo yo que eres justificar para hacer lo que él ha hecho es una lafemia es un blasfemo es un apóstata porque está queriendo justificar su pecado solo por por seguir él de la estrella y lo antepenúltimo que quiero decir es que ¿dónde están las listas de aquellos que no van a entrar al reino? en 1 Corintios 6, 9 y 11 dice así dice 6, 9 y 11 dice ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? no se es engañar ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los sodomitas ni los pervertidos sexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los comandadores ni los estafadores se heredarán el reino de Dios y eso eran algunos de ustedes pero ya han sido alabados ya han sido santificados ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios estos son los que no entran pero estos son los que dicen Diamond que ellos sí tienen entrada y sigue en el mismo capítulo dice el 26, el 20 dice dice no saben que el que si uno no es prostituta y estamos hablando de Diamond porque Diamond estamos hablando de Diamond de que en cuanto a la inmoral se podría decir que su haga es David es a David como Diamond es a Saúl yo no sé yo no sé yo simplemente tenemos que fijémonos que en el Nuevo Testamento cuando pasó esto ninguno de los apóstoles tomó un ejemplo en el Antiguo Testamento y lo aplicó lo que estaba pasando lo que hizo Pablo fue que trató con él con el problema lo trató local no dijo ah en el Antiguo Testamento pasó tal cosa entonces lo ponemos de vuelta no yo no haría eso yo no haría eso yo no hago eso pudiera tomarlo en cuenta pero el problema tiene que ser visto localmente no tomando un ejemplo en el Antiguo Testamento así pienso yo no sé no sé si estás aún en línea Juan David Correa no sé qué pensás o algún otro que está estudiando para ser pastor o despastor esa es mi opinión y dice no sabes que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella y este hombre dijo en sus escritos que él se había metido con prostituta pues la escritura dice los dos llegarán a ser un solo cuerpo pero el que se une al Señor se une con él en espíritu huyan de la humanidad sexual todos los demás pecados de una persona comete quedan fuera de su cuerpo pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y el que han recibido y que han recibido parte de Dios ustedes no son sus propios dueños fueron comprados fueron comprados por un precio por tanto honren con su cuerpo a Dios todos estamos todos estamos todos estamos a peligro de estos pecados pero pero escribirlo decir si yo lo he hecho y que que me va a decir a mi Dios me presentó y Dios me perdonó y sigue como que sin nada no es un pecador penitente no es una persona que no es cristiana y no se y sabemos que que aquellos que eran amigos de él lo quisieron lo quisieron restaurar lo quisieron poner bajo disciplina él no quiso él se rehusó como me voy a poner bajo disciplina si Dios ya me perdonó eso es otra cosa es un problema Gálatas 5 19 19 al 21 dice así las obras de naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual impureza y divertinaje idolatría y brujería odio este hombre odia a la gente odia cuando dijo las prostitutas pero si él se metió con esas personas si él tuvo que ver con esas personas si él quiso tener relaciones sexuales con alguna de esas personas yo no sé por qué que él se enoja tanto con tanto odio lo dice discordia celos arrebatos diras es un hombre airado totalmente rivalidades disensiones disensiones disensión en griego es high racist herejías y este hombre estrellina en herejías sectarismos y envidia borrachera orgías y otras cosas parecidas les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ah pero el pecado de esto lo perdona Dios no no los que no se arrepienden de esto los que siguen haciendo esto los que no luchan ni por cerca ni tratan de negarse a sí mismos no heredarán el reino de Dios punto se acabó y finalmente leamos lo que dice Apocalipsis 22 lo que dice Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 del 12 al 15 dice así miren que vengo pronto traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho es bien tremendo porque entonces Jesús hablando está hablando acerca de que nosotros también tenemos que hacer cosas para que nos paguen no todo como el calvinismo enfatiza demasiado hasta demasiado que no todo es por medio de que Dios ya pagó todo nosotros también tenemos que hacer algo Jesús lo dijo yo soy el alfa y el omega el primero y el último el principio y el fin dichosos son los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar en las puertas de la ciudad o sea que uno tiene que lavar sus ropas para poder tener para poder tener derecho no las lavaron alguien entonces pero al principio las lavaron en la sangre del cordero o sea que Dios da a donde irse a lavar pero uno las tiene que lavar teología bíblica una vez más dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar en las puertas de la ciudad pero afuera se quedan los perros los que practican las artes mágicas los que cometen inmoralidad sexual y los asesinos los idolatres y todos los que aman y practican la mentira todos los que aman y practican la mentira David Ademus practica la mentira diciendo que es judío diciendo todas esas mentiras que él dice siempre acerca de su persona acerca de las cosas que él ha visto acerca que vio el señor practica la mentira una y otra vez así que este hombre apóstata hereje falso maestro pero la pregunta es esta ¿por qué la gente lo sigue? y con esto termino mis hermanos y esto lo quería decir ya que muchos ti días fue lo primero que me vino a mí a la mente ¿por qué la gente sigue a David Ademus? mucha gente está está sugestionada porque él es judío ya sabemos que no lo es porque Dios es el que levanta no a la gente sí pero pero leímos en Timoteo de que él fue ordenado vimos también en Gálatas podemos ver en Gálatas de que Pablo no salió yo soy ahora el apóstol Pablo no él fue a consultar dicen Gálatas con otra gente pero David Ademus no ha consultado con nadie él sigue haciendo lo que le pega la gana y dice así 2.11 dice 2.11 dice según Tartos de la incense 2.11 con toda perversidad bueno con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos por eso Dios permite que por el poder del engaño crean a la mentira así que sean condenados todos los que no crean en la verdad sino que se deleitaron en el mal seguidores de David Diamond ustedes se deleitan en el mal así de fácil están deleitándose en el mal y Dios les ha mandado un espíritu de mentira para que le crean a ese hombre oigan lo que el Espíritu Santo les dice por medio de la palabra no sigan falsos maestros no sigan a ese hombre ese hombre es tan o peor que 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 Cajuna o que Maldonado o que cualquiera de estas personas huyan de este individuo no lo oigan no lo apoyen no lo inviten a su a a a a a a a a sus a sus casas a sus iglesias porque están invitando el error se los imploro no es cosa de de que de que de que yo estoy eh exagerando las cosas y no solamente como ahorita Alan Rolando Aguilar Alan Rolando Aguilar Vásquez acaba de decir que no solamente aquellos en referencias a Romanos 1.32 quienes habiendo entendido quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican si ustedes se complacen en practicar cosas y no solamente se suele estar hablando Pablo ahí pero seguir especulando cuando el Señor va a venir seguir especulando que nosotros los judíos dice aquel y es no es judío seguir apoyando a una persona que claramente está mal de la cabeza porque Dios les ha mandado un espíritu de mentira para que ustedes crean eso así que yo les dejo con esto mucha gente me dijo usted que piensa hermano usted que piensa y esto es lo que puedo decir ya me pasé ya demasiado he estado haciendo estos videos y la gente ha estado viendo gracias a Dios que han sido pacientes conmigo una última pregunta alguien tiene una pregunta hemos hablado bastante la crítica textual y Eli Eli hola Eli veniste ya casi al final Eli ya te me estoy despidiendo prácticamente hablé de David Diamond de lo que él dice acerca de los pecados que dice él que el pecado el pecado doctrinal no se perdona pero el pecado ético o sexual sí y estoy diciendo de que Dios perdona todos los pecados excepto la fe en el Espíritu Santo y que él al hacer eso al cambiar cuál es el pecado que no tiene perdón él mismo se está condenando conforme las reglas que él está poniendo y claro ya he hablado también acerca del Padre Nuestro eso es lo que hemos hablado y hemos aprendido crítica textual hasta el griego sacamos ahora así que si alguien no hay una pregunta ya me voy despidiendo porque ya es hora de despedirse aquí en Australia son las 4 y espero que el Padre Nuestro le ha ayudado muchos a mí me ayudó me ha ayudado mucho me está ayudando mucho aprender sobre el Padre Nuestro los miércoles cada dos semanas aquí en mi casa en inglés pero también quería enseñarles a ustedes estoy enseñando lo que yo estoy haciendo en inglés a ustedes de lo de habla hispana y también quería hablar esta cosa que ha estado pasando David Diamond ya por meses que lo he tenido en la mente hacerlo pero como como les digo él está tratando de sacar toda crítica dentro del internet contra él y yo saludo a los hermanos que aún están poniendo y poniendo video tras video volviendo a subirlos para que la gente sepa que este es un falso hombre un falso profeta una persona que no merece subirse al cúlpito y mucho menos merece ser llamado cristiano porque él quiere regresar el judaísmo a la gente y también hola ya venís al final ya yo estoy ya terminando ahora yo ya estoy por ya ya se terminó está hablando casi por dos horas cosas y es una persona peligrosa peligrosa es un ángel de un ángel que se viste como es una persona que se viste como ángel de luz y no es como se llama y no es una persona de la cual nosotros debemos seguir sino más bien condenar y decir lo que es yo siempre he sido una persona que me lo he puesto desde que conocí casi hablé con él traté de hablar con él traté de decir está mal esto está mal lo otro él no va a aceptar nada pero yo creo que es tiempo de que los hermanos y hermanas se pongan y sean firmes en la fe y que un hermano lo confronte así en público para que ya deje de predicar y enseñar lo que no debe hacer como sus falsas profecías y sus falsas enseñanzas bueno mis hermanos no habiendo ninguna pregunta gracias por por hacer parte de este de este facebook live se cortó dos veces o más de dos tres tres veces se cortó por el viento pero aquí estamos no me he ido y espero de que el próximo domingo podamos hacer algo también 2 am aquí son las 2 am en florida en florida son las 2 am aquí son las bueno serían las 2 y 25 serían aquí son las 4 y 25 de la tarde aquí en australia domingo así que espero que tengan un buen domingo allá en el otro lado del mundo yo ustedes cuando estén alabando a Dios yo voy a estar aquí ya trabajando así que que yo les bendiga mis hermanos así es bien largo esto porque me hicieron bastante preguntas y vimos un poco de crítica textual también con la en griego me ayudaron unos me ayudaron también a mejorar mi estudio de tanto esto que estaba hablando de David pero también me ayudaron en lo que respecta al Padre Nuestro y es bueno hacer teología así en conjunto así que mis hermanos que los bendiga y hasta la próxima